¿Tú? Yo, yo, yo imagino que será tu, estoy en directo ya, estará tu, mira a ver si estoy Fargan está desconectado Sí, ya estás, ya estás Fargan, ya estás Lo siento Fargan, no estás Vale, vale, vale A ver, al menos en mi directo te veo Eh, a ver, sí, 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 estás, estás, estás A ver, tú quítate de ahí, andré No, pero en mi directo no me sale, tío Sí, 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 a mí ya me sale, recarga la página Recargad el directo de Fargan y ya os saldrá Sí, 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 dicen que ya va Uff Ah, vale, ahora, perfecto, vale, perfecto Ya va, ya va Ya estás Fargan, tío Corre Ya va, ya va, vamos, vamos Venga, vamos Un vídeo, un vídeo Oye, ¿cómo se sube aquí, Braster? Vale, Stratus Ah, por aquí Espérate, vamos a esperar al Fargan Fargan, por aquí arriba, tío Sí, ¿por dónde es? Por ahí, por ahí, por ahí, justo por ahí, por esa rampa Ahí, sube y sube al techo Ahí, luego subes al siguiente y ya está Braster, sabes que me ha rozado, ¿no? Con la bala ¿Qué dice que te ha rozado con la bala? Dice que te ha rozado con la bala, pringao Sabes que me ha rozado, ¿no? Te ha rozado Te ha rozado ¿Qué dice, Stratus? Si te ha pasado a tres metros y cuarto Sobre el cielo A tres metros sobre el cielo, dale Como la película, Stratus ¡Eh! Eso sí que me ha rozado a mí, eh Bueno, aquí ¡Eh! Que no, que no, que no, que no era para ti No era para ti ¡Fargan, no! ¡Fargan, no! ¡Fargan, no! ¡Fargan, corre, corre, corre! ¡Eso es una...! Y se, y se mata ahí Que se me ha caído una granada Que te iba a meter un puñetazo Y se me ha caído la granada al suelo Que tenía la granada equipada ¡Fargan, Fargan! Estas abriendo el cajoncito de la mierda Ese es que eres un puto hater El cajoncito El cajoncito El cajoncito El cajoncito de la mierda de Braster Pero por qué me, por qué me insulto Bueno... No, Braster, aquí no te la juegues Le pegamos cuatro tiros, tú ¡Oh! ¡Oh, no! Encima de Tokio estoy esperando ¡Eh! Me he matado, Braster Que coste Me he sintido mal Venga, vamos, vamos Vamos a esperar, vamos juntos ¿Te has matado o te has caído? No, me he... Se ha caído, se ha caído Se ha caído Se ha caído, pero vamos Claramente me he matado O sea, todo el mundo lo ha visto Claro, claro Y yo también lo he visto Venga, vamos juntos los tres, ¿vale? Vamos a intentar no ser muy cerdos Vale, vale Bueno, es que quedan 17 minutos, eh Ya te lo digo Sí, es verdad, es verdad ¡Pero qué dices! Escalando esto parece que el personaje tiene muñones En vez de manos, tú Que sí, que sí, que te lo juro Vale, vamos Es que es como que se acelera mucho, eh No, no apuntéis No, no, es que no es por ahí No es por ahí Es por aquí Mira Por aquí Bueno, pero por aquí también se puede subir Sí, también, mira Debería ¡No! ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué se tira por la ventana? ¿Por qué? Se ha tirado por la ventana tu personaje Se ha tirado por la ventana tu personaje Se ha tirado por la ventana el estrato Se ha aplatado la cara del Braster Ya lo era Fargan, inténtalo Inténtalo, Fargan No, no Mejor os espero No, no, no Inténtalo No, no, no Inténtalo Los tres puntos, hombre Que somos compañeros Los tres juntos Bueno, le toca a Stratus Le toca a Stratus Que ha salido por la ventana antes Y todavía ni siquiera ha llegado aquí Te toca palmar, tío Cuidado con la ventana, Stratus Sí, ya, ya Que soy muy de darle a las ventanas yo A ver, Fargan A hueco Para que suba Sin tirarnos, eh A ver, Stratus Tienes que se dan bien los parkour a pie Uy Uy Una vez sale por la ventana casi, eh Sí, sí, casi ¿Cómo te pasas esto? Yo no lo sé A ver, en el directo de Fargan se ve la sangre Pero en el tuyo no, Stratus Sí, en el mío no A ver, mira Lo voy a intentar Lo voy a intentar Vale, vale Lo he intentado A no ser una demostración Perfecto Genial Pues así, Stratus Es como no hay que hacerlo ¿Vale? Ahora hay que intentarlo a hacerlo de otra forma Ahora, ilústrame, Fargan Que pedazo de hostia Ahora te voy a enseñar yo a hacerlo, ¿vale? A ver Perfecto Oh Pero si es lo mismo que he hecho yo Sí, pero tú solo que has caído con la cara y yo con los pies Hay una gran diferencia, eh Espera, espera, no, 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 Stratus No saltes todavía No, 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 no Pero escucha Saltas antes de... O sea, no saltas corriendo Saltas... A ver, chico Salto, eh... A ver Espera, espera Que subo aquí Vale Stratus Súbete sobre la paja Súbete sobre la paja Y ahora Salta calculando la distancia para caer en la otra paja Pero si eso es lo que he hecho yo Me vas a morir Te lo he dicho, te lo he dicho Tienes que saltar en dirección el... El... La finura Que hostias ha dado el Stratus en tu contra Sí Pero total, eh Joder Es jodidísimo esta mierda, eh Oye Escúchame Mira que yo he hecho Nos hacemos una kill No, no, no No sea cabrones Te estoy esperando No, 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 no Espérate Estamos... Estamos haciéndolo entre nosotros Simplemente Escuchar A ver Yo... Yo he saltado desde detrás Desde antes de llegar a la paja Y en dirección a... Y en dirección ¿Has sobrevivió, tú? Bueno, sí, en dirección Es como dice Braster, eh ¿Cómo has sobrevivido, tío? Porque soy de inmortal Vale Por fin, tío Tengo la pantalla ya normal A ver, Fargal A ver Es como ha dicho Braster En realidad Creo que tenéis que saltar hacia... Hacia la finura Para quedaros ahí Pero... Pero Braster Yo creo que lo que en realidad tienes que hacer Lo que yo he hecho ha sido Saltar sobre la paja Pero con la distancia necesaria Para caer en la paja Y apuntar rápido, ¿sabes? Es que eso es lo que he hecho yo Pero no me ha funcionado ninguna de las veces que yo he... Que lo he hecho Fargan, el señor de las pajas Bueno, podemos decir que las pajas se me dan bastante bien, la verdad Sí, sí, sí He hablado... Hacerlas Hacérmelas, hacérmelas No hacértelas Hacérmelas, hacérmelas Se cree el ladrón que todos están de su condición, eh Sí, sí, sí Lo que tú digas Braster, lo que te pasó en aquella discoteca no... No tiene nada que ver Qué discoteca Fargan quiere abrir su local de masajes con final feliz A ver... Ojo, eh, mira Sí, de hecho, yo seré el dueño y jefe será... Jefe, digo Braster será el que haga los masajes Bueno, Stratus, sólo quedas tú Que no se diga, eh Stratus Y rodando que pasaría Ah, bueno, rodando también Rodando también Rodando también No, 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 no No lo habíamos pensado, pero rodando puede hacerlo No, no Fargan, qué hijo de puta eres Braster, por qué me jodes, por qué, por qué jodes siempre, tío Por qué no te callas, tío, Braster Es que de verdad, es que te debería meter un tiro en la cabeza Quiero hacerlo, quiero hacerlo los tres juntos, tío Pero si luego, si lo íbamos a esperar Pues nada, lo que tú quieras Está tú, inténtalo rodando, tío No Pues era así Inténtalo tú Oye, ¿sabes lo que pasa? Que en tu pantalla, tío De repente, o sea, tú te caes Pero en nuestras pantallas, tío, de repente estás, de repente ya no estás Es como que te volatilizas, tío En nuestra pantalla te has llevado medio fardo de paja, te lo has llevado para abajo, con los dientes A ver, otra vez para arriba Yo voy a intentar verte desde aquí Sí, vamos a ver, vamos a investigar que más hay porque a lo mejor se complica, eh Eh, joder, Fargan, ¿no se puede subir esto o qué? Se ponía imposible, no creo que sea fácil, eh Se puede subir, pero fíjate que me da que va a ser por aquí, fíjate lo que te digo Qué hijo de puta, qué hijo de puta, eh, es que hay que ser mala Sí, 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 pero cuidado, pero muy en el límite, muy en el límite, eh Hijo de puta Muy en el límite, espera, voy a mirar al status, ¿vale? A ver cómo va Sí, 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 yo también quiero verlo Oye, ¿habéis leído antes que decían de hacerlo con un C4? ¿Cómo? ¿La mano? ¿Eso cambia algo? Pues no, pero yo sepa, no sé Escúchame, Tratu, salta, mira, yo me he puesto un poquito más para la derecha donde estás tú Un poquito más Ahí Ahí Y salta en dirección a la finura No, no, no apuntes al centro de la finura, apunta un poco más para la derecha Ahí Ahí Yo creo que ahora sí que te sale, eh Más ¿Más? A la derecha, sí, sí, sí Más a la derecha ya afuera, ya casi No, pero porque donde tú apuntas, a... no sé, así Sí, 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 diría yo que ahí, no Yo creo que esta vez lo pasas, eh, status No, pero un poco más para atrás, status Vale Joder Ahí Desde ahí, salta a las pajas y apunta rápido para no caerte Pero lo había hecho, eh, lo que pasa es que has tocado el joystick Creo que no, lo primero que he hecho ha sido saltar y apretar para apuntar Gracias, ¿cómo has subido al final aquí? Eh, más justo que un denúnculo, Fargan, o sea, intenta saltar al límite Yo es que soy malísimo en los parkurs a pie, eh, malísimo Vale, Stratus, eh, lo tienes, eh Sí, sí, sí Lo tienes jodido, digo Sí, sí, claro, claro, claro Por eso te digo, menos mal que aquí no hay NF A ver, vamos a ver al status que tiene que estar aquí debajo Vale, Stratus ¿Has llegado a las pajas? No Estoy al lado de ellas, prácticamente ¿Se va a meter una hostia? Desde aquí tenemos una perspectiva mucho mejor de tu hostia ¿Lo habrás, eh? Mira, la perspectiva caballera, tú Estamos en isométrica, tú, en perspectiva isométrica vamos a ver la hostia, Stratus ¡Perfecto! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, buena, buena! ¡Oh, buena, buena! Cuidado, cuidado Muy bueno, eh Ojete, eh, ojete Oye, ¿esto que hay que apuntar? ¿Hacia la maderita? Eh, no Los pies, los pies Los pies a la madera, Stratus Los pies a la madera Y despacito, andando, apuntando siempre Pfff Hostia, Stratus Creo, creo que lo tienes jodido, eh No, 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 lo tengo muy jodido Si ya te lo digo yo que lo tengo muy jodido Se te han tocido un tobillo, lo he visto, eh No ha sido culpa tuya Me han hecho penalti, Fargan Me han hecho un penalti y impulsión ahí, directamente Para penalti, Fargan, que no lo querían ¡Oh! Y tú naciste de rebote, hijo De rebote, tú De hecho, tú naciste y el médico dijo Si vuela un murciélago, tú Sí, sí Y ahí te dijeron, si no lleva es un tumor Que hostia, tú Pero te quiero Esa tumor Stratus, ¿cómo lo llevas? Aquí otra vez, en las pajichuelas Vale, te vemos Venga, vamos a darle apoyo a Stratus, tío Lo veo, lo veo Espera, Stratus, que te damos apoyo Espera, Stratus, eh, eh, ahí Ya lo has pillado Lo de saltar lo has pillado ya Bien Pero si es que no toco nada y se mata Perfecto Escucha, no toco nada y se tira Fargan, ¿sabes como esto? Mírame Bueno, bueno, bueno Es así, tío Vosotros ir siguiendo ¿Sabes, Fargan? No, no, Stratus, nos vamos a caer Eso te lo por seguro Si En algún momento Nos caeremos Te lo digo yo Si No me jodas, no me jodas El negocio ¡No me jodas el negocio! ¡Trabaste en el negocio! Se te jodió Fargan Fargan Joder No, 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 no Tengo, lo tengo Pero aquí hay moscas, eh Joder Nos ha jodido de moscas Estamos en un basurero, tío Escucha, no sé cómo subir ahí ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Tus muertos! ¿Qué haces? Quédate abajo Vamos a investigar cómo se sube esto Primero Espera Un valiente Un valiente Tengo los huevos de corbata, chaval Escucha, Braste No sé... Voy a bajar A ver, intenta tú Sí, sí, sí Baja, baja, baja tú Pero déjame por un puto lado, ¿no? No déjame pasar, por Dios, Braste Qué nervioso me estás poniendo Vale, venga Vale, lo tienes, venga El primero es fácil El segundo tiene que tener un truco ahí Hazlo rápido porque se están acumulando las moscas en tu culo, Braste ¡No, no, no! ¡Hola! Madre mía ¡Dios! Es chulo pelotas esa mierda, eh Ya te lo digo Ya, pero no sé... ¿Cómo lo has hecho para caerte? Para hacerlo de otra forma Mira, una cosita Están saltando ¿Esto lo hacíais en sigilo? ¿O con el personaje? No, 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 no Espera, voy a ver a Stratus Mira, Stratus, espérate Que estoy yendo Las hostias de Stratus son legendarias Inténtalo, inténtalo Sí, sí No desistas Stratus, coño No, 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 no Yo le pongo corazón Bueno, Braste, creo que te voy a esperar aquí Porque yo no sé cómo coño se pasa esto No, no, no Tú, jodete Hazlo A ver, no seas miedoso Que eres una puta rata de cloaca Bueno Genial Inténtalo Lo he intentado Ya se ha caído Por eso es imposible, tío Es por eso Oye, un tirito que se puede llevar alguno Que veo la cámara A mí, dame, dame Estoy duro, tengo el pecho duro Vale, vale Ya sé dónde he saltado Mira, lo he conseguido a la primera, chicos Y ya sé cómo lo he hecho, eh Se ha matado el Stratus ¿Qué cojones has hecho? No me he matado, me he caído A ver, cómo se ha... No me he matado, me he caído No me he matado, me he caído Te ayudo, Stratus Es por aquí, pero vamos Ya sé que es por aquí ¿Te has caído muerto o...? Bueno, es que ya... Ya se cae desde el principio Hostia, venga, hasta luego, chao Otra vez, tío Otra puta vez, tío Todo ¿Pero qué? ¿Dónde te has caído? Ya había llegado allí Me he caído en los contenedores, tío ¿Otra vez? Sí Joder, había llegado ya a los contenedores Sí, sí, sí Joder, qué rápido, tú Vale, Stratus Y uno aquí sufriendo por pasarse cuatro pajas Como que te pasen la hebra seguir a mía, es suficiente Mira, Stratus, ven conmigo Te voy a enseñar cómo, ¿vale? Mira, ven A ver, ilustra Mira más o menos... Mira más o menos dónde me pongo ¿Va a ver dónde estoy? Yo calculo que... Yo calculo que un salto desde esta distancia Es el justo para quedarme en las pajas, ¿sabes? Ajá Y ahora lo que tengo que hacer es saltar y apuntar ¡Plaf! Es un poco más para atrás Vale, dale No, es aquí, Braster, porque lo he hecho antes No, es un poco más para atrás ¡Pah! Muy buena, para atrás Un poquito más para atrás, como decía Braster Vale Un poquitín más para atrás, como decía Braster ¡Uh! ¡Uh! Me había medio quedado y, tío, y me he caído Vale, ya, ya Es que tienes que... No necesito, necesito matarte, ¿vale? Vale, matame Miradme, chicos Admiradme Stratus, si no te mueves que... ¡Ah, tío! La matame, anda Se me ha derrapado el personaje Eso, hombre Estoy vivo ¡Vamos, Stratus! Jodido, pero vivo Lo podemos conseguir, vamos Yo, el objetivo de este parkour es que Stratus se pase las pajas, ¿eh? Vale, vale, me parece de puta madre Es el objetivo, ¿eh? Que dan tres minutos Stratus para que te pasen las pajas Vale, pero Stratus, ¿dónde estás? Vale, yo te indico Si yo, si yo soy tu tutor Te lo pasas Vale Sí, porque Farga ya viene como me he ilustrado Yo he salido por el autobús Ahí, ahí de puta madre He salido por el autobús directo, tú El bus ahí, vamos Esa era mi parada Y he decidido bajarme Hay que saber cuando bajarse el autobús, chicos Es muy importante Porque si no os pasáis, ya acabáis en Brooklyn En un barrio muy chungo Vale, Stratus, mira Es el óxido Este que hay aquí Ese Aquí A ver No, un poco más por tu derecha Ese Ese, ese, ese grandote Pues te pone encima Y al ponerte encima Salta Apunta Y lo tiene Olé ¿Visto? Muy buena, Stratus ¿Lo has conseguido ya las pajas? No, no, no Espérate, espérate Oh Granada, Braster Te lo he dicho Si es que Si es que a Fargan Que es un puto banco Pero yo soy un puto pro Bueno, tú te has caído 80 veces Y yo a la segunda ¿Sabes? O sea que tampoco Bueno, creo que a la primera De hecho Hey, hey Hey, baby Hey, me lo he pasado Buena, Braster Digo Stratus Bien Vale, Stratus Lo siguiente Vale A ver Mira, tú sígueme Sígueme Sí, sí, sí Vale, aquí quieto Y apunta, ¿vale? Y tienes que Pum, 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 pum Quedarte Con un pie fuera Y saltar A la vez Sí Uy Madre mía Ese grito que va a reunir Joder Eh, eh, eh Que estoy vivo Que estoy vivo, tú Yo no Que estoy vivo No sé ni Como, puto como, eh Pero es que Es que es jodidísimo, eh Este puto parkour Me he caído en los contenedores Eso no se puede pasar, eh Eso no se puede pasar, eh ¡Eh! Pues coño Que veo mal Que contenedores Pues ponte gafas No me vantes No te jodes ¿Cómo le hago la culebra? Tú, la culebra, la culebra La técnica de la culebra Ahí está Vale, chicos Dadme un momentito Que voy a intentar pasarme En el minuto y pico ¡Tratus, tratus, tratus! Deja de matarte Deja de matarte Antes de que continúes Aunque bueno Queda un minuto Treinta y siete Tampoco Vale, pues ya está Esperad, esperad, esperad Miradme, miradme con el franco Porfa Si me paso esto Soy el puto amo, tío Pero si te esperas A que podamos mirarte Hijo mío A ver, pero Fargan ¿Desde aquí dónde estás? Que no lo sé No se te ve ahora mismo, Braster ¿Dónde estás? A ver, voy a Voy a disparar Mira, tira una bengala Aquí Yo creo que desde aquí No te vemos A ver ¿Dónde estás, Braster? Arriba Eh, más o menos ¿Por qué zona estás? ¿Tú las pajas las ves, Braster? Yo sí Vale, entonces Subimos hasta las pajas Fargan Y de ahí le vemos Mira, las pajas están aquí Sí Le voy a mirar desde abajo Mejor Porque creo que tengo Una mejor visión, eh Sí Aquí abajo hay una visión De todo De lo que es todo el panorama A ver, Stratus Vale, Braster Justo encima Con las bengalas Apuntáis más para arriba Creo que te ve Ah, ya te he visto Ah, los contenedores Los veo Espera, Braster Que te quiero ver Pues esto es lo más jodido Del puto mundo, tío Esto Vale Esto Es jodidísimo No sé dónde está La cabeza Está Fargan, ¿has visto? ¿Has visto mi cámara? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Braster? Tío, Stratus No le veo Ahí Dale Fargan Dime Mira Mira mi cámara Se ha caído Ah, no, no se ha caído No, no, no Estoy vivo Pero por un puto milagro Claro, los contenedores Stratus Por favor Inténtalo ya Porque es que me dan ganas De meterte un tiro Mira, es que no puedo, tío Es que no puedo Oh, lo tengo Ah, lo tenía Jodeo, mamones Stratus Yo le hubiera pegado un tiro Mira, si lo hubiera visto Hace dos minutos Ya lo hubiera reventado Eh, lo he conseguido Lo he conseguido Le he dejado cuando he visto Ya dos segundos Que quedarle pegado al tiro Es que no podía aguantarme No pasa nada Lo he conseguido, eh Lo he conseguido Braster, lo has hecho ¿Y cómo lo has hecho? Eh, corriendo Y saltando A la vez Pero, pero Tocando el joystick, tío Eh, milimétricamente Medio Con un nivel Con una precisión De cirujano Podríamos decir Pues métete Algo por el ano Una precisión Tú Con una Con una procesión De cirujanos Una procesión Las procesiones De cirujanos Son muy conocidas, eh Para que toda la gente Se lo pregunte Dicen por ahí Que era por la derecha El contenedor Eh, no Ya lo he probado yo Y no Es por la derecha Porque por la derecha Me he caído Dos veces Estás llamando mentiros A la gente Que nos está ayudando Sí Por el chat Sí Solo quería saberlo Pero que va a saber La gente Si no está en el puto park Hombre Eh, Braster, hijo Les ha llamado ciegos Ahora Les ha llamado No solo ciegos Ciegos y mancos No, estoy llamando Ciego No, llido ¿Quién mete mierda Soy, eh? No, pero es que Dices a la gente Que que van a saber ellos Porque no saben nada Pues entonces No, no he dicho eso Si no, si no he visto mi cámara Fargan, encima el personaje de Braster En lugar de hacer Así, ¿sabes? Lo ha hecho con el muñón ¿Sabes? Ahí, ahí Un banco No, no, no Así, de verdad Una falta de respeto increíble A la gente que está viendo Por favor No, no No toméis en cuenta esto De verdad En el próximo directo Le echaremos Del directo a Braster Mete mierda Bueno Esto que es Victis, ¿no? Pero es que O sea Nos llama mete mierda Cuando dice que la gente No tiene ni idea De nada Y que no saben nada O sea Es increíble Yo no he dicho eso He dicho que no tienen ni idea De lo que me ha pasado ahí En el parkour De la vida Has dicho Es como decir No tenéis idea De la vida Y callaros Hola Despacito, eh Despacito, despacito Adiós Fargan Adiós Fargan Despacito Muy despacito, eh De hecho Es que no tienen ni idea Tío Al menos no insulta La gente Pero que yo no he insultado Qué pesado, tío Que no me vas a quedar mal Y nos dices Que no saben nada De la vida Y que no Otras cosas Otras cosas vale Pero no digas cosas ¿Qué ha dicho? ¿No lo has escuchado igual que yo? ¡Oh! No, no, no Que si los suscriptores No saben nada Que por favor Que he pesado Ay, Dios mío Les ha llamado Vamos Inexpertos Mancos Tullidos Tullidos Los tuyis Ha dicho Los tuyis Los tuyidores En vez de los suscriptores De eso los llama Ah, no Hostia, puto Ay, no Me caigo, tío Escúchame, Fargan Te has fumado algo Cuando Cuando has puesto Estos parkour, ¿no? Eh, un poquito No es moscada Y orégano ¡Hostia! Y perejil Escúchame Lo tengo, tío Y vais a flipar Como es ¿Vais a...? ¿Has visto Fargan? Ya no está llevando mancos Otra vez Ya está, otra vez Vais a flipar Porque no hemos flipado Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Que como me pase esto Me considero aquí el puto amo, eh Ya te... Oh, qué pena, tío El medallitas le voy a llevar Gracias ¿Cómo se las pone las medallas, hijo? Eh, exagerad Es que es muy difícil esto, eh Lo tengo Tengo el primer punto Estratus, ¿cómo lo llevas? Sí, sí, sí Escucha, Fargan Aquí ando Espérate, espérate Bueno, vale Nada No, es que voy a ver ¿Qué cojones es esto? Vale, sí, sí Es que me da miedo Saltar aquí Los polvorones, tú Los polvorones de estas navidades No, no, no Es que tienes que girar Antes de llegar ahí Girar de cobarde, Braster No dejes tu bici, Fargan No dejes tu bici, tío Me voy a echar una siesta aquí Si no os importa No dejes tu bici, tío Vale, la cojo Vale, la cojo Tranquila, ahí reinicia Ahí reinicia, reinicia Vale A ver, Braster ¿Qué dices que hay que hacer aquí? Mira, fíjate en mí Lo ves, ¿no? Sí Algo he visto Mientras caía No, pero sé lo que quieres hacer Ah, no, no No me fastidies La gente ha flipado, eh He estado a punto, eh Con una doble vuelta Va a flip, tío Escúchame Pero doble vuelta no Tienes que quedarte de espaldas De espaldas, dice Braster Con más velocidad Con más velocidad Sí, era con más velocidad Sí, sí ¿Cómo de espaldas? Yo he dado una vuelta ¿No era buena? Sí, sí, sí Es media vuelta Es media vuelta Es media vuelta No me jodas ¡Pum! Voy en marcha atrás Que ya me conozco Sí, sí, no, sí Ahora te queda otra ¿Cómo? Sí, sí, sí Para coger el siguiente punto Tienes que hacer dos veces eso Estás flipando, ¿no? ¿En qué cojones has puesto de parkour, tío? No, no, no Es súper chungo, eh Ya te lo digo Que es muy difícil No, no, no Si yo me paso esto Vamos, jolvado Que estoy con la bici Eh, Braster ¿Y este tronco? ¿Aquí? Ese tronco Tienes que coger Nada de carrerilla Yo lo he hecho con nada de carrerilla Y... Hostia puta Fargan Escúchame Te has fumado aquí Lo que no está escrito, eh Perejil ¡La rama de... No, tienes que saltar No ¿Y qué se supone que tienes que hacer ahí, Fargan? Esto ¿Ahora, en serio, tío? Sí 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 Sí, sí Estratus Es la hoja Yo es la primera vez que veo eso, eh Estratus Esto es fácil, tío Hostia Hostia, loco Es jodidísimo este parkour, eh Es muy jodido Guau, 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 guau Vale Vale Vale, lo tengo Joder, chaval Joder Es que luego hay que saltar a una finura Tú, 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 tú Escucha, yo voy a tirar para adelante, eh O sea, yo aquí no, espero ¿Pero por qué te ha dado la vuelta, el gilipollas? ¿Por qué te ha dado la vuelta? Sí, no te he dado para que te den la vuelta Inútil Guau, me he caído a la venta, tío Mmm Aquí alguien se hace en F, eh Tú, esto, esto es jodidísimo Yo, 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 yo Yo me apunto al en F Estratus, tranquilos Y a ver si te piensas que no voy a pasar yo No, no Si yo no llamo al primer punto Te pago unas hostias aquí Que he flipado en colores Mi bici, mi bici creo que Vale Escúchame, escúchame Que luego hay que meterse por un ojete Eso se te da bien, Blaster Eso lo saldrás a la primera Entonces yo ya me he hecho en F, lo siento No se me da bien Que no frenan, gilipollas Que tiene que darse la vuelta Tío, 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 tío Y la real gana Ahí Vale Tío, 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 tío Oh, qué difícil, chaval Escúchame, para que yo diga que una cosa es difícil Tiene que ser difícil, eh Ya está diciéndose que es el puto amo Que los hostias no tienen ni idea Joder, Fargan, que yo no he dicho eso, tío No diga eso Vale, tengo el punto, Fargan Es lo mínimo que tienes que sentirte, Blaster, mal Y ahora aquí, Fargan, que lo voy a hacer Así te lo digo Fargan, ¿cómo te hace esto? Joder, lo he hecho Joder, hermano Vale, escúchame, Fargan Lo he hecho Ahora te queda el siguiente Vale, ¿tengo que quedarme en marcha atrás también? Mmm, sí No, bueno Ya puedes girar todo lo que quieras Que vas a llegar, eh Hostia, Fargan ¡Fargan! Puto, dime cómo se hace esto Me he caído en shock Claro Ni puto caso que me hace el cabrón Así, recto Y cuando estés llegando Gira Y pon la bici y marcha atrás Mira, voy a pasarte por encima Mira Y haces ¡POP! Hostia, tío Oye, si te quedas ahí en medio Si te quedas ahí en medio es la hostia, eh Pero no hace falta dar la vuelta, ¿no? Sí, sí, da la vuelta Es media vuelta, Stratus Media vuelta ¡Pum! ¡Pum! Mira, así, Stratus Hostia, hostia ¿Vale? Media vuelta, pero te tienes que quedar, ¿vale? Es jodidísimo este parkour Y puede dar dos vueltas Yo sigo pensando que puede dar dos vueltas Yo creo que puedes hacer la vuelta entera, tío Bueno, a intentarlo Yo no lo he hecho ¡OLE! ¡Ah, qué buena, qué buena! ¡Ah, bien! Stratus ¿Qué pasa, Vargas? Ahí estoy Pues yo pienso que hay que dar la vuelta ¡Ahí, ahí! ¡Buena, Stratus! ¡Buena! Joder, Stratus Estás intratable, tú ¿Has visto, visto? Eso es lo que hay que hacer, tío ¡Ah, ah! ¡Vuelta! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡No! ¡No, tío! Vale, vale, lo tengo Estoy aquí otra vez ¿Dónde hay que saltar, tío? ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Se... Tienes que saltar al medio ¡Van mal, eh! ¡Van mal! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale, vale! No, tío Creo que de aquí no me lo salvo, ¿no? No ¿Eh? Pero si es que se puede hacer la vuelta entera, tío Vale, vale Pues... Pues hacerla ¡Me estoy tocando! Me metí a tocarme los huevos un rato, tú Oye, ¿y si hago un wallride así? Soy golu Soy golu, tú En la siguiente En la siguiente Sí que puedes hacerlo ¿Sabes? En la siguiente Sí que puedes hacer wallride Pero en esa no Hostia, tío Es que es muy chongo ¿Qué pasa? Mira mi rodilla, braster A ver Mira su rodilla, tío Mira, mira, mira Parece que va a poner un ñordo, tú ¿Para qué momento? Parece que va a poner un perrillo, tú Estadú, soy golu Mi tesoro Está viviendo mi tesoro Vale, tengo que salir de aquí, ¿eh? Como sea Uff, escúchame Fargan Olé Qué fumada, tío ¿Cuántos dislike tiene esta cosa? Creo que muchos Fargan, ¿puedes reaparecer? Sí Escucha Ah, no tiene nada No No tiene nada Somos los primeros que la jugamos, tío Voy a intentar llegar Un like Un dislike Tres personas han jugado la carrera No Tres personas han terminado Nosotros Es que nos ha visto en el directo Pero Creo que no llego, está tú Voy a quitar tu bici, ¿vale? Tu bici, dices Es la tuya Voy a quitar mi bici Oye Pero da la vuelta, ¿eh? En 360 Ay, Dios Qué risa, tú Hostia, lo tengo, tío Hostia, lo tengo Vais a flipar, ¿eh? O sea Lo he hecho mal Oye, ¿no será esta la carrera Que me está tocando mal los cojones? Aunque me lo he pasado ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! Lo que hay que hacer ¿Qué dices, tío? Ahora no me ha hecho la vuelta ¡Oh, loco! ¡Oh, lo tengo! Increíble O sea Increíble O sea Por favor No, 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 no Está guapísimo, tío Es difícil Pero está guapísimo Pero, Braster Que no te lo inventes, tío Que Pues continúa subnormal Y hazlo de una puta vez Que no te lo inventes, Braster, tío Si no se ha pasado ni un punto, tú Y está ¡Wow, wow, wow! Tú sí que no te ha pasado ningún punto ¡Increíble, increíble! Cuidado, ahora me ha aparecido, ¿eh? Fargal Vale Ningún punto hice Y llevo 9 de 11 O sea, ya está Medallitas, tú, Stratos Mira, 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 mira ¡Uuuuuh! Casi, tío Vale, lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer Se acabó lo que se daba Si no es tan complicado, realmente El mermas complicado El rojo que el abadillo Recto, recto, recto ¡Fargan! ¡Pero por qué no salta! Es que no salta, tío ¿Por qué no salta? No lo entiendo, no lo entiendo A ver, Fargan El truco que yo tengo para hacer eso Es Hacer 3 veces aquí ¡Ta, ta, ta! Y Y dejar el 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 del salto pulsado Y saltar cuando Estoy acercándole Lo tengo súper pillado ya Lo de la vuelta Lo del 360, ¿eh? También te digo A ver, sí Lo del 360, mira Es ir todo lo resto que puedas Haces así Esto es fácil Caes Y ya de paso Haces así ¡Pum! Y saltas aquí Lo tengo dominadísimo Esto está dominadísimo Lo que no pillo es Parece que se pone fácil Conforme avanzas, tío Porque esto es bajar un escalón Y otro, y otro, y otro ¡Ah, tío! ¡Vale, lo tengo! ¡Vale! ¡Ya está! Conseguido Vale Madre mía Buah, tengo una meta aquí, ¿eh? ¡Qué paliza me he metido! Voy a coger esta bici Para nada es peligroso Que cogáis una bici Al borde de un barranco, chicos Como podéis comprobar No pasa nada ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Absolutamente! Creo que ya se ha aprendido La lección Me cago en la vida Vale ¿Cómo ha subido este? ¿Cómo ha subido esta rampa? Con velocidad Mi segundo nombre ¡Pelochita! ¡JUAH! Un dedo en el culo ¡Vamos, Stratus, eh! ¡Se puede hacer! Si te ha pillado lo del 360 Si es que ahora no me sale, tío ¡Pum! ¡Ya te vas a estar caído, ¿eh? Me he caído en el... ¡Uy! Estas palmeritas Que bien están aquí colocadas, ¿no? ¡JUAH! Perfecto Yo ya tengo la meta, ¿eh? Bien, Braster, bien No, pero creo que la cojo si me acerco aquí No, no la voy a pillar Voy a ver dónde estáis Yo sigo ahí en las Vs de esas Es que creo que se pilla solo a la meta, tío Si te acercas a un punto ¡Uuuh! ¡Qué tenso es todo, Braster! Cuidado, cuidado No vayas tan rápido ahí Vale, ahí... Ahí... Dale, dale, caña, dale, caña Lo tengo, siguiente punto Vale, escúchame El bailongo ¡Uy! El bailongo es lo mío Pero recto, ¿eh? ¿Recto, recto, recto? No, no Que no, dice Anda Mira No, no, no Hay que hacerlo más recto Hay que hacerlo más recto ¡No puede ser, tío! Me rebota el lado Estratus, ¿eh? Lo consigues, tío Son muy chungas Es que Fargan aquí se ha pasado Bueno, a ver Ese trozo era chungo Pero una vez lo hemos pillado Estratus tampoco es tan difícil, ¿verdad? Vale, quédate ¡Uf, uf, uf! Hasta que te pillas un poquillo Yo, antes que dar dos vueltas He dado media, tío Y luego salto Y me pongo recto Para mí, para mí es más fácil Vale Vale, más con velocidad Bien, bien, bien ¡Oh, tío! He caído por un lado Qué pena Hostia, yo voy a coger más carreras De ese pago ¿Se tiene que caer en una puta finura, tío? ¿En una finura? ¿Fucking finura? Sí Tíralo ¿Qué tienes que hacer? Hay un cambio Sí, en verdad es fácil Fargan Así soy yo Muy bien, Fargan Ahí, quedate ahí ¡Cabrones! ¡Joderos todos! Dale, dale Salta y acelera A ver si la pillas Sí, perfecto Genial Vale Estupendo Estupendo Buena, buena pose esa Ha flipado, ¿eh? Como me he quedado Sí, esto es recto, tío O sea, es fácil Ahí, vale No cojas mucha velocidad De hecho No tienes que ir con velocidad casi, ¿eh? Vale, buena Perfecto Vale, escúchame, escúchame Para, 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 para Después de esto viene finura Colócate muy bien, ¿eh? Después de esto viene finura Sí, 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 sí Después de esto viene finura Colócate muy bien ¿Se puede pasar andando? ¿No, no? Sí, sí, sí Se puede pasar andando Pero tienes que saltar a la finura, ¿eh? Yo no sé si se llega O sea, a la que venga ¿Me tengo que quedar ahí? ¿En serio? Sí No, no Y se cae, tío Cuidado, cuidado No cojas tanta velocidad Cuidado Para Vale, ahora Cuidadito Cuidadito Salta Hostia, sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Ahí, perfecto Vale Échate un poquito para atrás Y haz mi truco Hostia, ahí esa espiral, tío, ahí ¿Estás viendo nuestra, tú? Uy, tu truco No, no, no Échate más para atrás, más para atrás Espera, espera, creo que puedo No, no, cuidado que te va Hija de su madre Vale Ponte recto Ahí, perfecto Vale Y ahí el truquillo Vale Cuidado Frena, 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 frena Vale, vale ¿Dónde está el punto? Frena, frena, frena Vale Con velocidad Un poquitín ahora Al salir Vale Vale, perfecto Cuidado, para Ahí echo yo mi truquillo Porque si no te pasa, ¿eh? Vale Oh, perfecto, Fargan Perfecto Cuidado que ahí salto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uh! Perfecto Vale, esto es jodido Ahí va mi directo Ahí va mi directo, tú Joder, ¿eh? Vale, extra tú Oh, hola, hola Hostia No, no, escucha Esto es hasta que quiera enganchar Sí, sé cómo se va a sellar Sí, sí, sí Sí, es jodidísimo, tío O sea, el parkour mola un montón, ¿eh? O sea, el parkour mola un huevo, tío O sea, todo el parkour es una pasada, tío Pero es muy difícil Mierda O sea, Fargan Es que tú y yo Estamos todos los putos días Dándole que te pego a la bici ¿Sabes? ¿Cómo la ponemos? ¿La ponemos feliz? Ahí En los radios, tal Yo lo que he hecho Yo lo que he hecho Ha sido ir parando de uno en uno Vale Y ponerme al final Ta, ta, ta Toquecito A la X Y... Yo creo que no es necesario Fíjate lo que te digo Tú ya verás cómo hacer lo que yo te digo Guau Guau De todas formas No, 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 no No llegas Con lo que jugáis en bici O no sé por qué no os habéis enseñado Lo de saltar y esas cosas raras que hay No... Porque... ¿Sabes lo que pasa? Que hay tantos parkour tan difíciles, tío Que... No voy a llegar, eh No voy a llegar aquí Como el del otro día del World Ride Sí, sí, sí Pero es que, claro O sea, sí O lo vas a estar tú No te hagas la gente a carrerilla, tío Escúchame Tú dale Pa, pa, pa Rápido Y pulsa el R1, el salto Y te centras ¿Ves? Buena, buena, buena ¡Vo! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Frena ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Vale, Fargan, vale, vale Cuidado Mucho... Madre mía, tú Pareces Tutankamón, Estratus No, porque... Ahí sepultado, tú Ah, sí Vale, solo tengo que llegar a esa ¡Uf! Eh, eh Pa, pa, pa Y darle al salto Preparado Hasta el límite Y saltas Fargan Vale Vale Eh, que tú puedes seguir mi consejo ¡Oh, no! ¿Me entiendes? Yo lo he hecho así Vale ¿Vale? Sigue, sigue, salta, salta ¡Vamos! ¡Uh! ¡Burlada! O sea... ¡Burlada! Ahí, ahí, perfecto Cuidado, frena Vale, Fargan Esto está guapísimo Tienes que hacer caballito Y torcer para la izquierda o derecha ¡Buena! Vamos ¿Has visto? ¿A qué mola? Muy guapo Eso nos mola Buenísima Buenísima Está guapísimo, eh Muy guapo, eh Muy guapo está, eh Está muy guapo este Márguer, eh La verdad Ahora está tú Hostia Uf, uf, uf Vale, vale, vale Creo que tendría que haber ido más rápido Es que estoy mirando todavía la pantalla Sí, tienes que Tienes que ir más rápido Sí, tengo que ir más rápido Vamos, Stratus, eh Que puedes Vale, ahora Pues si lo tienes pillado Si eso ya lo tenías pillado Ya Pero mira Vale, no hay que ir tan rápido O sea, desde ahí Más o menos Solamente a la X una vez Y... Y te preparas para saltar A la valla Sí, no, sí Aquí he llegado Ahí, perfecto Vale, pues Stratus Ah, no, no, no Antes de ir Antes de ir Céntrate Bueno Ya me caí Céntrate Céntrate, loco Deja de ser muy impulsivo Raster Vale, tengo peor punto Veo el siguiente punto, tío Lo estoy viendo Sí, sí, sí No, sí Ya has terminado el parkour, eh A ver, Raster Tampoco está complicado Como decías, eh Buah Fargan, te ha costado Llevamos 20 putos minutos, eh Vale, me ha costado lo primero Si te fijas esto No me ha costado tanto, eh De hecho Yo lo que estoy viendo De la cámara de Fargan Parece más fácil eso A mí A mí me ha costado más Yo os lo he dicho Que a medida que va a avanzar el parkour Es más fácil Ahora tienes que ir Para allá Sí Pero lo que me ha costado a mí, tío Ha sido En el principio no me ha costado tanto Puta subes, tío A mí las subes A mí las subes me cuestan Espérate Fargan, no Bueno, sí, sí, sigue Sigue Vale Con velocidad Confía en mí Con velocidad No se ve nada Pero con velocidad No quiero entrar en la meta, eh No, no, no Con velocidad Hazme caso Si tienes que hacer un afirmato Aquí y todo Ve con velocidad Ahí Para No puede ser Vale No, tío Me rebota con una valla, tío Céntrate Es lo que te falta Es que vas lanzado, cabrón Si te lo cuento, ¿sabes? Voy a muerte Si lo puedes pasar Céntrate primero Si eso me pasa Braster Miles de veces Cuando quiero hacerlo rápido Voy a muerte Y realmente Es mejor hacerlo Tranquilo y bien Que como tú lo haces Como yo esta finura Tú me lo has hecho más tranquilo Tú que Sí, sí, has tardado media puta Ahora, eh También te lo digo Bueno Lo hemos conseguido Venga, Stratus Cuidado Te toca Cuidado Fargan, no Escucha, te puedes morir de asco Para que yo llegue aquí Fargan, tío Fargan Perdón, perdón Uff Bésame Bésame Y hagamos las paces Ese me tonto Vale Eh Stratus Eso te lo tienes que pasar ya A ver Gira A ver Pum Vale Gira el 360 Perfecto Vale Ahora Tocas Y te Chócate contra la Contra la valla Que para eso está la valla Esto ya sabe hacerlo Ay No, pero Esto sabe Esto sabe Antes de llegar al árbol Antes de llegar al árbol Stratus Giras a la izquierda Y saltas Y la valla te protege De que no te caigas O sea Ni te rayes Porque yo lo he hecho así siempre Ahora 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 tú Ala Ala Si es que cuanto Cuanto más te esperes Más arriba te lanzas Pero más Si te lanzas Si te lanzas arriba también Está Pero o sea Necesito altura Ahora Te quiero dar un beso Gilipollas Escucha Si lo hago antes Antes de tiempo Como dices Se me sube como Si fue un wall Pero agachate Agachate Ahí Con tus labios Eso es que tienes Tócame los labios Que te muerdo el dedo A ver Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Fargan Te voy a meter el dedo a la nariz ¿Vale? Quieto Ya lo Seré Ahí quieto ¿Vale? A ver Estratus Sería una lástima Que tengamos que hacer Un NF en esta carrera ¿Eh? Tan chula Bueno Es tan chula Pero vamos Mira la obra Que no es difícil Que me pase todo Eh Ha visto lo que he tardado Eh Escúchame Estratus A ver Realmente Abrillanto me el reloj Estratus Yo donde más me he quedado Si te fijas así Donde estás tú ahora mismo Luego es fácil ¿Eh? ¿Vale? Lo tienes ¿Vale? Ahora Dale a la X Y tírate contra el otro Ahí Perfecto Céntrate Céntrate Trato Céntrate Escúchame Céntrate Un Cuatro veces a la X Y te preparas con el salto Para darle Vamos Hazme caso Hazme caso Prepárate Salta Ya está Sigue ¿Vale? ¡Dóna! Ya está hostia Por fin ¡Perfecto! ¡Vamos! Por fin ¡Vamos! Corazones en el chat Corazones para Estratus Buena, buena, buena Estratus No, eso puedes ir pedaleando ¿Eh? Sí Y ahí saltando Eso, eso salta Un poquitín Sí Ya, vale Bueno, ojo, ojo ¡Ve a hacer! Voy a coger una cosa Voy a entrar en la meta ¿Vale? Para yo ver a Estratus Y tú espérale, ¿vale? Vale, vale Bueno, escuchad Tampoco es falta que Quereis todo el parco ¿Qué cojones? Bueno, bueno Espérate Espérate que he caído Tú con el agujero de la muerte Vale, Estratus Buena esa Así Y la siguiente también Bueno, bueno, bueno Es que hay que colarse con la bici ¡Madre mía! Sí, sí, hay que colarse con la bici 100% real, ¿eh? Vale Vale, Estratus Vamos Continúa Ahí tienes el punto Vale, lo que tienes que hacer aquí Estratus es centrarte Y caballito Caballito y equi, equi, equi Ahí, perfecto Lo llevas Vale Buena, buena, buena Está guapísimo esto Esto es muy difícil Estamos muy chulos, ¿eh? Vale, reinicia Es mejor que reinicie Reinicia, hazme caso ¿Sí? Sí, porque te pone recto Sí, sí, sí Te pone totalmente recto Entonces Una pedaleada Y salta Y lo tienes Salta Pop Vale Y ahora Despacito Déjate con el mismo Salta Y gira Buena Vale, buena, buena, buena Vale, ahí es súper céntrico Igual Escúchame, Estratus Tienes que ponerte muy centrado Porque la plataforma esa A la que venga Te sube Y después Hay una finura ¿Vale? Vale, la finura Ahí, céntrate ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué fruta pena, tío! ¡Ah! Hostia, es que la carrera Cuidado Está muy guapa Pero de chunga, ¿eh? Que no es un poco de pago Sí, si te lo he dicho Te lo he dicho Que para mí eso Era lo difícil Cuando he dicho Hostia, qué chungo Hostia, qué chungo Eso Es lo difícil Lo de las finuras y tal Y después Lo de los saltos A ti te ha costado muy poquito, Fargan Porque el truco ¿Sabes? Ya lo habíamos pillado O sea, ya lo había pillado yo Y te he dicho cómo hacerlo Y es más fácil Poco a poco Pero yo estaba yendo A lo loco ¿Me entiendes? Vale, Estratus No te entornes Escucha, Estratus Yo ahí no he saltado, ¿eh? Escucha, Estratus Yo no he saltado De la plataforma que se mueve Un poquito Un poquito el caballito Y ya está Yo no he saltado, ¿eh? No, no No he hecho ni caballito O sea, reto Acelerando a máximo No, no Acelerando a máximo Caes En la plataforma Eso yo no lo he hecho así Yo lo he hecho con saltos Yo lo he hecho así Y me lo he pasado el tirón todo, ¿eh? He cogido La meta está abajo, ¿no? Entonces no me la puedo coger así La meta no te la puedes coger andando Fargan, mira mi cámara A ver Joder Me da una rabia cuando se sale solo una rueda y se cae ¿Qué haces? No me estarás apuntando Ah, no puedes ver la primera persona Calla, calla No, no, no Estoy como en televisión, ¿tú? Con televisión Está con la cámara grabándote un vlog Sí, tío Vale, salta Y ahí déjate llevar con la fuerza Ya que llevas suficiente Ha explotado algo, ¿eh? Vale, quieto No, escucha Y freno, ¿eh? No, pero Estatus Cuando saltes Gira Hacia la derecha Para enderezar la moto Mirando ya Para enderezarla A la derecha La bici Gira Pero un poquito más apurado, ¿sabes? Vale, sí, sí Pero así ya no te pasas Si la bici es micro Mira, por ejemplo Hay cosas de la bici Que se hacen Como lo de ¿Te acuerdas lo del otro día? Del manillar Sí, sí, sí Eso lo sé hacer Y otras cosas Me cuestan un huevo Con la bici Vale, ahí lo tienes, ¿eh? Vamos Salta y gira Perfecto Quieto Vale Ahora, centro y recto Mira mi cámara Rápido Mira mi cámara A ver Ahí ¿Qué estás haciendo? Está costando Mirar tu cámara Ah, está volando Por ahí Quería pasar por debajo Del puente Yo lo he puesto En el mejor momento Porque te pongo la hostia Sí, sí Escucha Dame un par de intentos más Y si no te metes Gracias Como quieras Stratus Yo lo tengo prisa, ¿eh? Yo creo que podrías pasarlo Stratus La gente que dice La gente que quiere NF O que Stratus se lo pase Yo creo que Muestro que se lo pase Son NF Vaya Stratus Sí, ya te lo he dicho La mayoría son NF Jajajaja Hijo puta No, no, es que es verdad La mayoría son NF Pero bueno Vamos a dejarte Sigue Pedalea He seguido Como has dicho Ah, no, no Pero, pero Pero, porque Claro, cuando la plataforma Te lleve hacia allá, ¿sabes? Pero cuando haga tope ya, ¿no? Claro, claro No cuando la plataforma Va hacia el otro lado Ahí Prepárate Uy, ¿dónde me he quedado? Uy, ¿dónde me he quedado? Ahí de hecho Ponte en la plataforma Y ya está Tú ponte en la plataforma Ahí, quédate quieto Bueno, quieto no Porque al final La plataforma te expulsa Vale Sube Vale Ahora Acelera Vale A tope Pero recto Está falto ahí recto Lo hubieras cogido Sí, es verdad, es verdad Lo hubieras cogido recto Lo hubieras cogido recto Sí que llega, sí El ansia De todas formas Estratos poco a poco Ya verás Como al final A base de hostias Y de morir Estratos Es como se aprende Sí A mí ponme un parkour de coches Que eso se me da un parkour Es verdad Los de coches, por ejemplo Se te van muy bien Los parkours Para la siguiente, tío En vez de hacer tanto de esto Sí Podemos hacer de coches Eh, pero que ojo, eh Que a mí me molan, eh Dos de veces O sea, aunque no sepa Pero me pican O sea, de eso voy a decir Quiero intentarlo otra vez y otra vez Hasta que te sale Vale, salta No, no Vale Cuidado Salta dos veces Salta dos veces Estratos, tú puedes, tío Todos corazones Para hacer a tu joder Animarle Vamos Todos en F Poniendo Hijos de puta Dice, pero eso pasa tanto Si se pudiera No se puede andar Nomás Está a prueba de sucias A no ser que vueles Vale Gira Perfecto Vale No, no Y volar ya te digo yo Que cuesta un cojón, eh Vale Perfecto Acelera Céntrate Vale Déjate llevar Déjate llevar ya Fuerte Con velocidad Con velocidad Cabe por el agujero Vamos Vale No pasa nada Ahí Perfecto Depacio ahí Vale Al llegar Al llegar Ve despacito Ahí Vale, cuidado Hostia Escucha Queda otro salto Este salto Es más pequeño Que el que has dado rojo Escucha Pero no hay punto ahí No Está ahí No, está ahí el hijo puta Tío Ah, vale Está ahí donde los bolos ¿No? Está tú Yo creo que si al final Te tuerce un poco más Para la derecha Tienes más posibilidades Sí Ver despacio Pun No, no, pero no frenes Ya, 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 ya Es que no lo he visto claro No lo he visto claro Y cuando saltes Y cuando saltes Recuerda Echar un poquito El Justin hacia adelante Para que la bici Eh, gira Ya está, perfecto Ya está Perfecto, perfecto Ahora solamente Tienes que saltar Uff Vale, bien Bien, bien Vamos, vamos Ahí, así Perfecto Ahí te puedes parar Si quieres O continuar Bueno Bueno Bueno, bueno Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahora Ahora Lo que yo he hecho Son tres veces X y salto Vale, vale, vale Sí, tres veces X y salto Yo casi Que se me hace más fácil Hacerlos del tirón O intentarlo Hacerlos del tirón Que de uno en uno No, pero si lo haces De uno en uno Te va a salir mejor Créeme Yo los he hecho De uno en uno Aunque Fargan Lo ha intentado Yo lo he hecho También así Y mira Sí, sí, sí De uno en uno A mí lo que peor se me da Es cuando estás quieto Arrancar y calcular el salto Tú hazme caso Son un, dos, tres O sea, tres X ¿Sabes? Para acelerar Y salto Vale Entérzate y saltas Vamos Te pones enfocando A donde tienes que saltar Oye Y no se puede saltar A tomar por saco Tío Uno No, tío O sea No Está a prueba de trampas Exacto Sí, sí, sí Este parkour es a prueba de trampas Ah, mierda Casi Casi te quedas Maldita flechas Fargan Estoy media hora ya En el mar tú ¿Cómo que estás media hora en el mar? Sí, sí O sea Me estoy yendo por el mar ¿Sabes? Vale, brad Te pego Escucha tus tres pedaleadas Que son desde atrás Desde ahí Mira, es la tú Tres golpes a la X Pa, pa, pa Seguidos Y ya está Y prepárate para saltar Quieto Vale Exactamente lo mismo Así, así, así es Te pones al final Te centra ¿Sabes lo que te digo? Tres pedaleadas Pa, pa, pa Tres golpes al X Y saltas Te quedas ahí Perfecto Para Y lo mismo Ves como al final Así es más Hombre, ya estando en la maridilla No me la juego Venga, status, eh Tres pedaladas Te centras hacia allá Y saltas Lo tienes Sigue y salta Vale, ya está Vamos Ahora, sigue, sigue Y caballito Pero no vayas por el medio Ahí, ahí Bien, 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 bien Vale He muerto He muerto de lo lejos Que me he ido La que te has dado, chaval Pero por qué ¿Por qué no has dado la vuelta, status? Eso no Tienes que hacerlo con mi pie, eh Vale Vale, ahí Gira Da la vuelta por completo Te quedas nada, eh Te quedas nada Pero nada, nada, eh Se te quedan dos puntos Ah, tío No te gires Pilla lo recto Y solo pedalea No corrijas Pero mucha X Pum, 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 pum No corrijas la dirección No corrijas la dirección X, 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 X Sin corregir Ahí, ahí, ahí Ya te va a dejar, ya te va a dejar Te va a dar la vuelta No, pero Es que a dar la vuelta Ahí, buena, 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 buena Ya está Ahora escúchame, Stratu Sí, lo sé Cuando hagas caballito Gira para la derecha o para la izquierda Uy, va No, no, no Es caballito Ah, vale Caballito y giras, caballito y giras Caballito y giras Caballito y girar Pero para un lado o para el otro Ahí Caballito Ahí sigue dando la vuelta Es que te das la vuelta y te caes Estratus La tiene, la tiene, la tiene Ahí, ahí Sigue con el Justin hacia abajo Estratus que te das la vuelta solo O sea Vale, vale, vale Te caes de pie Y ahí caballito Ya Gira Perfecto Sigue, sigue, sigue Buena, buena, buena Caballito Gira No, hijo de eso Madre, Dios Ahí, en el árbol Ahí, quédate ahí En el seto, tú Escúchame Ya, eh, pero Escucha, Stratus Lo tienes ya Solamente te queda ese punto difícil, tío Ya no hay más puntos difíciles No, no, llegarías a No te harías NF, eh Vamos No, no, no Ahí, perfecto Y ahora Venga, correr y caballito Hala Caballito Y gira Es por el casco, yo creo Por la visera del casco Que no Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Ahí lo tienes Ya está Sigue, sigue, sigue Bueno, ya ahí te has ido un poco Sí, ahí se me ha ido un poco Hasta luego Bueno, queda luego una V, Farcan ¿Otra V? No Pero me jodas Sí, pero no, no, no Pero esta es más fácil, eh Ah, no Sí, pero esa ya es facilísima Ay, si es como la amarilla y tal Eso no es problema Te vas a ir otra vez Bueno, no No Me has controlado, bien Ole Como un señor he caído ahí Como un señor, eh Un señordo, tú Un señordo Un señordo Ya no Ah, qué pena, tío Escúchame Porque, ¿sabes lo que pasa? Que tienes que torcer Completamente Yo estoy para la derecha O para la izquierda No hagas desde arriba Hasta la derecha Ni hasta la izquierda Claro, claro Cuando estés saltando Pum, derecha Te vas a ir Hasta luego Tienes que hacerlo así Pa Golpe A la izquierda Caballito y golpe Caballito y golpe Caballito y golpe Vale Buenísima Este no cuenta, eh Este no cuenta Este no cuenta Este no cuenta Ánimo, Stratus Bueno Ya le saldrá A ver, qué hijoputa Te lo tienes, vale Te vas Te vas Escucha Y eso que tengo el puto joystick Abajo clavao En línea recta Sí, sí Pues No lo tienes muy clavao, eh Me he clavao algo más Ahí lo llevas Ahí lo tienes Perfecto Vale Ahora Hazme caso Gira entero Derecha Gira ahora, derecha Vale Gira entero Gira derecha mejor Y gira entero Y tampoco hay que ir súper veloz Tampoco hay que ir Vale, sigue, 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 sigue Perfecto Ahí te paras ya Vale Avanza Ok Caballito y derecha todo Derecha Mira He pasado pero no he llegado Porque se ha tocado con la parte de abajo Es lo que te digo Esto es lo más difícil de Es lo último más difícil Pues yo lo he pasado todo de golpe, eh Los dos Pues fíjate que yo lo veo hasta fácil Y aunque no me lo esté pasando Es que lo veo fácil Está, está chulo Sí, Fargan Mira, yo me lo he pasado a la primera Fargan se lo ha pasado a la primera Lo que pasa es que Como tú no tienes controlado el joystick ¿Sabes? Porque nosotros sabemos La bici lo que hace ¡Mírala! Hija de su madre Lo que tienes que hacer es pasar Con la bici tumbada Hacer un tumbao ¿Sabes? Sí, sí, no, no Yo entiendo Ahí, perfecto Así, ¿no? Genial Eso era lo que queríamos, Stratus Eso era Hijo de puta Vamos, Stratus Que al final te vamos a hacer un NF No, no Si me lo puedes hacer, eh No quiero No quiero hacerle NF Hombre, tampoco me voy a tirar aquí una hora No quiero hacerte en NF Y te callas Tampoco vamos a estar aquí ocho horas, eh También te digo Fargan quiere hacer un especial 12 horas camuflado aquí, ¿sabes? Me quiere tener aquí retenido Hostia, no estaría mal, eh Hacer un especial 12 horas Oye Venga, sea tú Gira Gira Míralo, si giro Porque a lo mejor ha ido muy rápido ahora, eh Escúchame Voy a por algo de beber Mientras veis a Stratus, ¿vale? Vale Hijo de puta que es Me da tiempo a tomarme, vamos La nevera entera Que cabrón, eh Puto Ya te quedarás pillado, ya Braster, voy a buscar una de manillares Para el próximo director Ya no, tío Déjate de manillares, Stratus Sí, 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 sí La verdad Déjate de manillares Dale Stratus, dale, dale Vale, perfecta La has hecho perfecta esta vez Sí, no, no Ahora ya lo hago bien, eso Vale Empina desde ahí Ahora Mira, no Es que le doy Y se da Le da Le da Pues escúchame A una cosa En vez de acelerar Desde que dejas de Desde que dejas de O sea, desde que caes ¿Vale? Hazme caso ahora Vamos a ver si te lo pasas Sabes tú que cada vez que me haces bochear Hostia que te ha dado No, pero bueno O sea, tú dirías A ver que vamos de caso Te pasa la cosa Vamos a hacer una cosilla Pero me ha pasado ahora también Lo otro Sí, las dos veces que te Uy, 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 uy Ya está, está hecho Está hecho Está hecho Vale Mira Un poquito más cerca Un poquito más cerca Un poquito más Ahí, para Desde ahí Ajá X, X, X Y cuando esté en medio de lo blanco Caballito Y duerce Pero desde ahí ¿Sabes? Hay una Caballito Y duerzo ¿Ves? Y ahora Ni he llegado Ni he llegado, tío Pues tío Joder Escucha Si es Si GTA sabes como es Verás A veces hay cosas que Uy Vale Llego, llego, llego Llego, llego Llego Pues no No llego Y, eh Bueno Bueno, mira Has caído bien y todo Has caído bien, sí Vale Vale, 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 vale Eh, pero lo tiene Me encanta Es lo bueno Es lo bueno, es lo bueno Ya me tengo que mover Si no Vale Eh Si es que La primera Uy Vale Oh, buena, buena, buena Por favor Venga, llega, llega, llega No me jodas No, tío Es lo último difícil Que te queda, tío Es lo último difícil Que te queda Y realmente No es Puto difícil, tío Es que encima es fácil Que es lo que más rabia Cuando Es que Cuando se me atraviesa Algo que es fácil Encima Si a cero lo va a hacer Te lo digo yo Vale, 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 vale Hija de tu madre Hija de puta Me voy a cagar en El casco, tío El casco Me voy a jugar sin casco La próxima vez, braster ¿Qué? ¿No te lo puedes quitar En medio de la carrera? Eh, creo que no Si te baja travisi o algo No se te quita No lo sé Pero da igual, melef, tío Ya, me ha tocado las molas El último intento Venga, el último Venga, va El último Si no ¡Va por el tatu, coño! Es el último intento He llegado dos veces al amarillo Y ahí me he chocado Venga, inténtalo Que lo siga intentando, tío Si no hay prisa Yo no tengo prisa, a ver ¿Tenéis prisa vosotros? Yo sí Pues tú, a este, te jodes Y te quedas aquí hasta que termine Stratus Que no, que no Que no quiero hacerle NF, tío Pero... Ahí, lo tienes Venga Buena Vamos, vamos, vamos He tenido que venir yo He tenido que venir yo Para darte suerte Me cago en tu madre Siempre igual, siempre igual, tío En esa, tío Es el puto casco, tío Otra más, otra más Venga, la última ya La última ya Ya que le has pillado el truco, tío Venga, luego, y luego echamos otra Venga Hoy sin prisa ¿Qué te parece, Blaster? Me da igual, sí Como quiera ¿Quieres jugar al Fortnite? Ah, ¿quiere jugar al Fortnite? Puto enfermo Dios, tío Tío, tío, viciadísimo, macho Que enfermo Pero juego a PS4, ¿eh? Sí, sí Empe... Empe... Yo... Yo en PS4 más que nada Pero empecé e intento hacer mis pinitos Sí, yo también Es que empecé Yo mis pinitos los hago en el baño A unos pinitos que flipan Vamos, 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 vamos No, tío Maldita sea Es que ¿por qué ahí hay hueco, tío? Si no estuviese en hueco, macho Ya te lo habrías pasado Buah, hace media hora Con todos los intentos que gasto Diablo 3 pone la gente, tú Lo vieron una vez Lo vieron una vez que lo tenía ahí Y por Diablo 3 Escúchame, Diablo 3 Es el juego menos visto de Mixer, ¿sabes? ¿Sí? ¿En serio? Me encantaba el Diablo, tío Te lo puedo jurar, ¿eh? Yo juro que me encantaba el Diablo Os lo prometo Entra ¿Entro? Sí, pues si no también se va a... Vale, mira, voy a entrar Voy a hacer una cosa No, 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 no Estatus que no Que te la pases, tío Voy a hacer una cosa Voy a por algo de bebida Mira, Fargan Haz una cosa Haz una votación y ya está Vale, hago una votación A ver ¿Queréis que Stratus? Venga Crear sondeo 60 Pregunta Esperamos a que se lo pase Opción 1 No Opción 2 No ¡Hijo de puta! No, opción 1, sí Opción 2, no Ahora sí que salen las opciones El otro día cuando quería más opciones No salen Ahora sí Iniciamos el sondeo Iniciamos el sondeo En 3, 2, 1 ¡Ya! Tenéis que votar, chicos A votar Buenas, Stratus, buena Bueno, ahora se lo pasará Te mato, eh, te mato Me voy a cagar en su puta ¿Cómo van las votaciones? Sí, que siempre me caigo en la misma La mayoría de gente Stratus Un 80% quiere que te lo pases ¿En serio? Mentira Un 77% Contra un 23% Que no quieren que te lo pases Porque te odian a muerte Sí, ya veo ya Pero el 78% de la gente Quiere que te lo pases Qué buena gente Ese 70 y tanto por ciento Y el otro, cabrones Vamos, Stratus Vamos, venga Uno, gira Por los cascos Me falta ir más rápido, tío Sí Gracias a los que me dais ánimos Venga, ánimos para Stratus, chicos Ánimos para Stratus Que lo voy a conseguir Que está a punto Que está Está ahí Que vamos Perfecto, Stratus No pasa nada Hay que aprender a levantarse Vamos Después de una caída Eso es Lo del vio chino Vamos Gira Caballito Girando Perfecto Vamos, vamos Ese es el último Vamos Vamos Hija de puta, tío Me ha quedado muy corto, ¿no? Sí Esta Esta creo que no ha hecho Ni siquiera el caballito Yo sé que le he dado Para adelante Y para atrás La próxima vez Quédate parado Tengo que hacer a Stratus, tío Tengo que haber comprado Confetti, tío Para cuando te lo pases Disparado Pero que puta que eres Es más cabrón Vamos, detrás Vamos Me da la impresión De que te va a dar arriba, tío Es que me doy arriba, tío Es que me doy Te ha dado arriba, tío Estoy viviéndolo, Stratus Estoy viviéndolo Como si hubiera apostado por ti De hecho, lo he hecho He apostado por ti Vamos, Stratus Blaster, ¿cuánto apostamos? Ocho pavos Venga, ocho pavos Venga, va, apostad ¿A qué? Ocho pavos ¿Cuánto tiempo? ¿A I50 se lo pasas a esto? ¿A I50? ¡Oh! ¡Casi! ¡Ocho pavos, Braster, eh! ¡Ocho pavos! Braster dice que me lo paso a I50 Si te lo pasas a I50 Braster me da I50 No, 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 no ¿Cómo que no? No, no, no ¿No es así? ¿Cómo? A ver ¿Tú qué dices, Farah? ¿Qué me lo paso a I50? Yo digo que no Y Braster que sí, ¿no? Ha dicho que Braster... Yo digo que antes de I50 Pero es esta parte, eh Esta parte Vale, Braster dice Antes de I50 Y yo digo que no ¿Vale? Vale, por eso Si yo me lo paso antes de I50 Gana Braster Dale tú y a Braster Si no Yo se lo doy a Braster ¡Vamos! ¡No te lo pases ahora, cabrón! ¡Y se lo pases! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡No, tío! ¡Vamos, Stratus! ¡Dame esos putos 8 euros, Stratus! Fargan a medias luego, eh Vale ¡Dame tu sucio dinero, Braster! ¡Dame tu sucio dinero! ¡Dame tu sucio dinero, Braster! ¡Uf! ¡Está caliente el dinerito! ¡Los euros, los euros! ¿Los euros? Voy a comprar una tarjeta gráfica, tú Con esos 8 euros ¡Sí! ¡Para el móvil! Vale, vale, Stratus, Stratus ¡Cuidado! ¡Uuuu! Mira que es difícil quedarse ahí, eh ¡Uuuu! El tiempo corre, chicos El tiempo corre Braster Lo siento si pierdes, eh No pasa nada Yo tenía fe en ti ¡Ey! Yo también tenía fe Pero el dinero en el dinero, tío El dinero en el dinero ¡Aprende algo, dinero! ¡Stratus! Vamos, tú puedes Esto te lo pasa Esto te lo pasa ¡Uf! Dime que no ¡48! ¡Pasa! ¡Sí! 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 ¡Puto! ¡Sí, puto! ¿Te has pillado punto, no? ¿Qué? He pillado punto, he pillado punto A media, ¿no? Sí, sí A media, a media Bueno, con los chobritos esos Nos ocupamos unas cervecitas Me cago en la hostia Pero era el parkour, no este trozo, eh Pero bueno No, 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 no Te he dicho este trozo Lo he dejado claro Era el parkour, no este trozo, eh No, no, no Mentiroso ¡Qué rata, tú! ¡Qué rata! El Stratus se la pasa la posta Por joderme, nada más Con lo mal que van las visitas Esos 8 euros, Stratus Que no puedo pagar el alquiler Stratus Que no puedo pagar el alquiler Stratus, por Dios Que no publica los vídeos, YouTube Ya, si te entiendo Si necesitamos todo ¡Para, para, para! ¡Braster! Quiero recuperar mi dinero ¡Uy! ¡Braster! Otros 8 euros Vale, a ver Venga, Stratus, quieto A que llegas al final del parkour A ver, ¿dónde? Vale, vale A que la carrera Llegarás, llegar, eh Llegarás Pero ¿cuánto tiempo Braster le das a Stratus? No sé A ver, es que esto ya es muy fácil, Vargas Pues entonces con un tiempo justo No seas tan poco abusón ¿Qué te parece que vamos a... Miro tú, miro tú Juega a Stratus Yo me la he jugado y he ganado Y tú no te la has jugado Yo me la he jugado diciendo que no Todos nos la hemos jugado Escucha, jugaros doble o nada Doble o nada Me parece bien Doble o nada, Braster 16 euros 16 euros O nada ¿Vale? O nada Hay que averiguar Tú tienes un tiempo en el que crees que Stratus se va a pasar el parkour Y yo otro Y el que quede más cerca Eh... A I-55 se lo ha pasado A I-55 Nos ha jodido Nos ha jodido que se lo ha pasado a I-55 Vale Yo digo que se lo ha pasado A I-58 Joder Joder Que poca fe Ahora Ya, 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 ya A I-58, eh Si pasa de I-58 O si pasa de... O si no llega a I-55 Joder, es que ha sido... Vamos, Stratus Fállame, por favor Fállame ahí Perfecto ¡Falla, coño! Falla Falla, hijo me ¿Qué cabrón? Yo hay 58 Braster hay 55 Yo creo que le da tiempo de sobra, eh ¡Uh! Me da tiempo Braster, tranquilo Confía en mí, eh Eh, Stratus No reinicias tan rápido Pero si es que no te sale Porque reinicia rápido Reinicia con calma Claro, claro, claro Ahora ¡Aaah! ¡Qué rabia! Aparte, aparte, Braster Que es que encima No hay persona Que me sepa poner Más nervioso Que este cabrón Ah, que sí De verdad, Stratus ¡Cuidado, Stratus! Ahora Me folle Uy Y 51, Stratus Stratus Braster, en 4 minutos Llego Ah, acelera Sí, acelera Es que Braster va sobre... Vamos, sobre seguro, eh También, eh ¡Uy! 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 Pierde tiempo Perdimos tiempo No pasa nada Está perdiendo tiempo ¡Ahí! ¡Uy! Tiene que esperar otra vez A que pase Para, para, para ahí Para ahí Acércate un poco más No vale consejos No vale consejos, Braster Pela, Braster No vale consejos 30 segundos perdidos aquí Me gusta Ya está Ahí, bueno Saltito Plena Sigue Y saltito Vale 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 Ahora mira Esto es como un zigzag Tienes que volver para atrás Bajar ¡Que Braster! ¡Que no se lo digas! ¡Qué tramposo! ¡Qué trampas! ¡Qué trampas! ¡Pero si están las flechas! ¡Puto! Braster ha ido muy sobre seguro Eh, también lo digo No, muy sobre seguro no Que voy más justo Que un don de culo Le ha dado tiempo de sobra Le va a dar tiempo de sobra Stratus Cáete un poquito ¡Cáete un poquito! Si no pasa nada Stratus Tiene luego la finura Y todo eso, eh Cáete un poquito Stratus Vamos Vale, tengo otro punto A tope ¡Que no le digas nada! Esto no vale Esto es trampa Stratus No le puedes decir nada No, no, no Si, si le puedo decir Uh Ah, bueno Pero si ya está ahí Braster Ha sido súper seguro Pero si te lo he dicho Es que te lo he dicho Le has dado cinco minutazos Tú Espérate Espérate Le has dado un huevo de tiempo Tú Uh, para pasárselo Escucha Que aún aquí Me puedo caer un montón De ver Le quedan dos minutos, eh En dos minutos Muchas veces Tú y yo Hemos fallado finura Te dices Está ahí Esto se lo pasa En cero coma Muy mal, eh Braster No me has hecho una apuesta decente Silencio Silencio La única apuesta decente Ha sido la primera Pero tío Venga, pues ya está Lo dejamos en la primera Ah, mierda Bocas Para la mierda Estratus No te pongas nervioso Si es que yo solo hablo Pero no te pongas nervioso Para nada Quiero que influya mi voz En tu concentración De verdad Estratus Te lo prometo Que nada te desconcentre Ahora mismo Estratus Silencialo tú Estratus Cuidado No gires tanto Estratus No gires tanto Estratus Te follen Estratus No te caigas al final Buenísima Estratus Buenísima Bien Y ahora ¿Y ahora qué, Braster? Ahora tirate por el agujerito blanco ¿Por aquí? Sí Y ala Aquí tienes tu dinerito Braster ¿Qué? Pero que eso no vale Es que le ha dado tiempo de sobra Nada, nada, nada Nada Le ha dado tiempo de sobra Me lo pasé Por fin Le ha dado un porrón de tiempo Estas apuestas Muy mal apostado ¿Cómo que no vale? Ya te he dicho Hay 55 y yo Vale Sí, sí Has acertado Fargan Tienes que Pero si estabas al lado Yo sabía que estabas al lado ¿Cómo que no? Pues si te lo has pasado tú Pero no me acordaba ya Ni me acordaba ya Muy mal Te he dicho que le quedaba nada Y tú Bueno, bueno Madre mía Es que no se queda Me lo ha pasado Bien, Estratus Bien Corazones para Estratus Se lo ha pasado Felicidades Qué dinero para Braster Bueno Ocho Y el doble 16 24 euros No, no, no La segunda apuesta A mí no me ha convencido ¿No? No Fargan Había habido un tomo Había habido un tomo En la segunda apuesta Qué rata Qué rata Es que te hubiera dicho que sí ¿Sabes lo que ha pasado? Que yo he tenido fe En Estratus Y tú no Exacto No, no Yo la fe la he dicho No, no Mira que te he dado la oportunidad Te he dicho Fargan Di tú primero Y tú No, no, no Di tú Y yo le he dicho Yo le he dicho Cinco ¿Tú te has puesto? Te has curado en salud Braster Te has curado en salud Le ha sobrado un minuto Tampoco Le ha sobrado tanto Joder, un minuto Como que es poco Bueno, Braster Bueno Un minutazo tú Braster Ahora mismo el Fargan Está así, mira A ver cómo está Echando llamitas Mira A ver, un momento De verdad Que tongo Que tongo, eh ¿Sabes qué nombre le tengo puesto A ese icono, no? Fargan ¿A qué icono? ¿Abel? Ah Sí Vaya, a ver Se llama el icono Bueno, Stratus Pues, si quieres Lo dejamos O echamos una más Si quieres Juega con una más Braster ¿Qué dices? ¿Una más? O Fortnite Por la espera Yo creo que una Deberíamos Una, ¿no? Como vosotros queráis Pero pon un Un Carcure Que le gustan a Stratus Bueno, la que toque Te he pasado de todo Un poco No, no Pero si la que toque Fargan Ya no hay más Ah, que esta era la última No te das cuenta De que ya no hay más Ah, que esta era la última Carrera que daba ya Sí, sí Bueno, pues entonces No vamos a estar buscando Carrera ahora Ya que todos Vais a por bebida Pues yo también Pues escucha No vamos a estar Stratus Entonces lo dejamos Porque hay que buscar Carrera ahora Hay que buscar carrera Sí, se ha acabado Se ha acabado ya Las que le he pasado Vaya Fortnite ¿Y una partida de Fortnite, Fargan? No El Fortnite No quiero ni verlo En pintura El Fortnite Se enfada Porque es malísimo El Fortnite No quiero ni verlo No, tú eres muy bueno Braster En el Fortnite Mejor que tú, gilipollas ¿Qué vas a ser tú bueno? Fargan 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 No van a matar rápido Te hago un carril Fargan No te preocupes ¿Vas a carrilear tú? Un trío ahí así En pisos picados rápido Y morimos Va, va, va Eso, eso, eso En pisos picados Joder Venga, vamos Venga, vamos Sí, vamos A pillar, a pillar Como me gusta Fortnite Como me gusta A pillar, a pillar Como me gusta Repartir con el escar Venga, como no me gusta A pillar Bueno chicos Pues vamos a echar la última Y cortamos el directo Yo en cuanto muera Cortaré el directo Así que para todos los que no les gusta El Fortnite Muchísimas gracias Gracias por haber estado aquí Acompañándonos En estos parkour de GTA Y ahora pues Si queréis ver como pillamos Y morimos una tras otra Pues bueno Estratos, yo me voy a quedar ¿Eh? A jugar al Fortnite Así que si quieres Echa unos vídeos Ya sabes Pues sí Yo miré Chicos Miré Buen viaje Lo más lejos posible del Fortnite De hecho lo desinstalaré Cuando terminemos este directo Para así asegurarme Que no podré Jugar más En lo que queda de De vida Pargan Si te va a gustar al final El Fortnite Te vas a viciar Vas a querer jugar Y vas a estar Eh tío tal Si te viciaste al player También Es que el player Si que me gusta Pues cuando quieras Jugamos El Fortnite No tanto Tú no has probado El mapa nuevo ¿No? Del player Es pequeñito Es como el del Fortnite De chiquitín ¿Ah sí? Si al final Fortnite copia a Pug Pug copia a Fortnite ¿Sabes? De lo que se queja La gente del Pug Al final Que tiene el Fortnite Luego lo hacen Los del Pug Eso es así Y sacaron también En el player Un modo de juego Que es como Un duelo por equipos O algo así ¿Sabes? Es que tío En una zona pequeñita Vas cayendo Todo el tiempo Y caes Lo que me jode ¿Sabes lo que me jode? Tío del Pug Que no ha sacado Casi nada nuevo Tío Hasta que ha venido El Fortnite A darle caña ¿Sabes? Fortnite Semana a semana Actualización Tío Nuevas cosas Nuevas taquillas Nuevas Escúchame No ha intentado Objeto nuevo Todo Y las skins Eso Las skins Tío Pero te digo una cosa Si los de Fortnite Tío Hicieran Un mercado Cajas Y todo eso En plan de Caja En plan de Compra-venta De skins ¿Sabes? En plan de Que saques una skin Y Y Y ya no la saquen más Y el que se la quiere comprar Al final Si Ahí estamos Estratus Mira, mira, mira ¿Qué me vas a decir? Mira Para todos vosotros Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh Para todos vosotros Ahí está Pues yo no tengo nada Ya, ya Pargan, tú puedes bailar No sé ni cómo se baila Pargan, Pargan Este, este Este ha sido tú Escúchame Este ha sido tú Esta noche Mira Es verdad Pero no va a salir Ni un duro Braster Y este Este era yo Cuando Cuando he ganado La apuesta Esa la quiero Esa la necesito En mi vida Es buenísimo, tío Estoy esperando que salga, tío Eh, pero escúchame Es más buena esta, tío Sí, la tengo La tengo Y cuando quieras Le vas a salir Estos putos Pues sí, Braster Pero está emparejando esto Lleva media hora, ¿sí? Ahora Pero yo Yo juego con esta skin Yo juego con esta skin Yo juego con la skin zombie, tío Que es mi chica Es mi alma Yo O John Wick O el que llevo ahora El John Wick ¿Es el nivel 100 ya? ¿Yo? No, 69 ¿Eh? ¿Y a qué nivel Te dan el John Wick? Ah, pero es que me lo he comprado ahora este Ah, Mig Vale, vale, vale Mig Voy a coger todas las putas más Y el del coin te mola también Bueno, chicos ¿Estáis preparados para vernos pillar? Preparados ¿De dónde vamos a caer? ¿Pisos picados? ¿No? ¿Hemos dicho? Yo lo veo, eh Sí Vamos a durar dos segundos ahí Ya Es lo bueno Estratos Vamos, pisos picados Eh, escucha ¿Caemos todos juntos en un mismo edificio? ¿Y looteamos en un mismo edificio? Sí O es que si no Sí En este Mira En ese El que es alargadito El... Hostia Pero si no has dado matchmaking, tú Lord Chong Durri Bueno ¿Saltamos? No Pues... Ahora El arco y tú Nos van a dar en pisos picados Nos van a dar la del pulpo, tú Sí, sí, sí Pisos picados Es que es mortal, tú ¿Ves el braster ese que hay alargadito Color ladrillo? Sí Finito, ese Vale, eh... Fargan, ¿Dónde has caído, hijo mío? Voy hacia picos picados Vale, ¿Cuál era el edificio? El edificio que... Que... Justo el de tu manita ahora Bueno, veo... Te veo a ti Te veo a ti Te veo a ti Aquí, en este Vale, yo voy a caer por abajo del edificio, eh Voy a entrar por abajo Vale Bueno, braster, hijo Están ahí medio... Arriba cae... Tiene arma, tiene arma, tiene arma Eh... Abortamos Abajo, abajo, abajo Abortar misión, abortar Vale, yo estoy abajo ¿Estáis abajo? Eh... Sí Yo estoy abajo Me va a la lado del pulpo Estoy solo Estoy solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El edificio al lado ¿Y qué haces el edificio al lado, cabezón? Pues... Fíjate, Stratus Pues... Me he venido a pasar el lado Aquí hay cofre, en esta habitación hay cofre Te curo Te curo, te curo Tengo un tío aquí Fargan, ¿y por qué no? Vamos a por Fargan, braster Tengo un tío, sí, sí Venir, venir Está aquí arriba, eh Stratus Ábrete ahí Ay, 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 que está aquí Ábrete aquí, ábrete aquí Muerto Venir, por favor Bien Eh, detrás, braster Detrás, detrás Uy, cómo me ha dejado Vamos, chicos Yo ya caí Yo casi caigo Qué cara más fea que tienes, hijo Soy hermoso ¿Eh? ¿Qué dices, tío? Braster, braster, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pero braster, cabrón Es que está aquí, tío Perdona, perdona Estamos en el edificio ese, Fargan Viene, viene, viene gente Creo que ahora sí que te va a abrir Silencio, silencio Hostia, la que me ha dado Virgen Santa Cuidado que me remata Estamos, estamos... Voy a traer a mi trampa Voy a traer a mi trampa Adiós, braster Adiós Estratos, chicos Me ha dejado jodidísimo, eh Me ha matado, tío A mí me ha reventado Voy a traer a este Voy a traer a este a mi trampa A ver, Fargan Al final el cabrón es el que me ha salgado Sí, sí, sí Voy a traer a una, voy a hacer una cosa Voy a ver si puedo traer a una a mi trampa, tío Es que tenía escopetas, trato Y no teníamos ni mierda, tío Ya Ay, escopetica, escopetica Esa escopetica es buena La tengo, tengo ya una de estas Ah, bueno ¿Verde? Ese arma es una mierda, Fargan Mejor que te pongas escopeta aquí de cerca ¡Esusto, coño! Se ha cogido la estructura Sí, pero lo que no sabe es esto, mira Estructuras a mí Bueno, no, no lo llevo a mí Más alto, más alto, Fargan Ahí tiene granada, Fargan Por detrás había una escalera, también Bueno, bueno, estoy solo Aquí me van a dar la del pulpo Aquí hay un tío disparando Tío, tenía una trampa ya súper bien colocada No, digo, a ver si viene alguien, pero Ahí, mira, mira Ahí, ahí, ahí Te ha visto ya ¿Cómo me ha puesto? ¡Uno de vida! ¡Uno de vida, tú! ¡Uno de vida, tú! Tira de granada, coño Tira de granada, Fargan No, lo voy a llevar a mi trampa Lo voy a llevar a mi trampa Es como se cargue Escúchame Como se cargue el tío Este Ah, este papo con Con su trampa Me mea otra risa, eh No, no, es que me lo voy a reventar Con mi trampa, hijo ¿Dónde está mi trampa? Lleva cuidado que la gente aquí es muy rata, eh Mete un tiro ahí al aire Está por aquí Está por aquí, mira, aquí está ¿Ves? Lo que sale le cojo y le digo Este de aquí ¡No, no! Acaba de ver uno ahí Sí, sí Dispara Haga un tirito 6-4 Ahí arriba Sí, ahí Cuidado que por la ventana te puede ver, eh Tirito Tirito Recarga el arma Tirito, tonto Tirito, tonto Recargar de qué? Si tengo 10 balas ¿Qué quieres que recargue de aquí? Voy a tener que salir, tío Voy a tener que matarlos a todos Mira que lo quería, eh Mira, va a salir Y el de arriba Está allí Fargan, a tu derecha Acuérdate que tienes uno ahí a la construcción, esa Ahí Ya, ya, voy a entrar por la puerta ¿Puedo entrar por la puerta? Mira, mira, mira Ahí No Voy a perseguirle Mira, no Está ahí, quieto Dale La que se ha llevado en la cabeza Sí, sí, pues ahora son team, eh Mira, mira, sale por la puerta Por la puerta Ven aquí, si tienes cojones Estoy aquí solo ¡Vamos! ¡Venid, ratas! ¿Cómo han disparado tú las ratas? Claro, ahí ¿Cómo se acogen? Eh, eh Hay alguien ahí Hay alguien ahí Fargan Te han puesto trampa, eh Muy bienvenidos Bueno, bueno, bueno Tú, campeón Suben, suben, suben Están subiendo C4 Suben, suben, Fargan Por ahí Por la escalera esta Ya, ya, ya Estoy controlado A lo mejor Si cierran la puerta ¿Sabes? Entran más directo A la Mira, mira, mira Mira, mira Que se lo carga Que se lo carga con la trampa Me parto de risa, eh Es que la trampa Debería haberla puesto Encima de la puerta Encima de la puerta Sí No es necesario Sí, sí que es necesario Por la ventana de izquierda He cargado A uno Y Estratu Yo recuerdo Nada, pero es que nos han pillado Ahí Oye, tío ¿No viene nadie aquí o qué, tío? Es que están todos encima De los edificios Ahí dándose de hostia Mira, ahí arriba Tú y yo había gente Fargan Ahí enfrente de arriba A ver, aquí arriba Hay gente seguro Escúchame, Fargan Mira En ese edificio Estás, ves Acaba de saltar Le tienes detrás del autobús Le tienes detrás Mira, mira Escopeta, tío Escopeta Remátalo Pero a tiros Otro Ahí está Cójete sus balas Silencio Y la escopeta es azul Te viene, te viene Corre, corre para arriba Corre para arriba Te viene su amigo ¿Dónde está mi trampa? Ahí Recarga Si puedes, júrate Joder, cómo se están dando balas Vale, viene Saca la escopeta Está arriba, está arriba Está arriba Está encima Está encima tuyo Ya, ya, pero no quiero No quiero, no quiero Salga tu escopeta Y prepárate Y está dentro, tío Está dentro Espera, espera No disparas mucho a tu pared Está, está fuera Espera Alguien ha pillado la trampa Están poniendo trampas aquí Todo el mundo, ¿no? No la han puesto, han puesto Sí Mira cómo va tú Y luego dice que no le gusta Claro que le gusta Le gusta Le gusta, vamos Más que el queso tú La da rata Está arriba Fargan, creo ¿Dónde están, tío? ¿Por qué no vienen a por mí, tío? No me va a dar el pan a la trampa ¿Dónde está campeando, hijo de puta? ¿Dónde está campeando? Es un hombre en movimiento select Táctico Estoy jugando táctico, tío Esto campear Si quiero me los mato a todos De hecho, mira Voy a salir a matarme al siguiente Esta es mi casa De aquí no nos moverán De aquí no nos moverán, chavales Acuérdate que te han puesto trampas por ahí También, ten cuidado Sí, tiene que haber trampas por ahí Esa ya Uy Uy Mira Fargan, escúchame En la construcción esa Cógete la escopeta Abre la puerta Tiene gente arriba Lo tiene, lo tiene Tiene gente ahí, eh Se están curando con la venda, eh La escopeta azul Fargan, si puede Está abajo Ahí lo tiene Ahí, ahí Oh, Dios Lo que te ha metido, tú La ha quemado Bueno, estaban todos Y estaba todo el equipo ahí 14, Fargan, 14 Uff Bueno, dos bajitas, eh No está mal Vamos a ir dejando el directo ya Venga Vale, cierro esto Vale, Stratos Me voy despidiendo Venga Vamos despidiendo Raspi, ahora sí que he jugado mal Vale, vale Hasta ahora Bueno, chicos Pues nada Me despido ya del directo Oye, dos bajitas ahí Apurados Porque vamos a ir apurados Y campeando como nunca Pero Dos bajitas Ahí se quedan Así que nada, chicos Si os ha gustado el directo Pues mañana ya sabéis Que tenemos otro directo Mañana no sé de qué va a ser Pasado de A way out Que continuaremos con El let's play En directo Y mañana pues vídeo a las 4 Vídeo a las 8 Como siempre Más o menos Así que nada Muchísimas gracias por acompañarme Y también Un beso a todos Os quiero Y Voy a cortar el directo En 3, 2, 1 Os quiero Besos Gracias por estar aquí Muchas gracias Chao Chao